En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Red de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres de Tarapiquí organiza un evento para este viernes 8 de marzo. Las vecinas del Cantón podrán disfrutar de la Feria de Derechos Humanos, una charla de salud sexual reproductiva sobre métodos anticonceptivos y además de una clase de Zumba. La actividad será en las instalaciones del Salón Comunal de Orquetas a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las interesadas deben confirmar asistencia al correo melisondo.go.cr. Según informó la organización, habrá refrigerio y almuerzo para las personas que asistan.